hola muchachos como están bienvenidos a unos nuevos balbuceos vamos a aprovechar este ratico ojalá que no lleguen y me interrumpan porque si no me tengo a grabar esto otra vez vamos a ver ojalá tenga tiempo para que me toca pausarlo ir a abrir la puerta y volver a grabar en otro momento entonces tengo no sé cuánto tiempo tendré entonces empecemos y empecemos por como siempre por lo que estaba jugando y que estaba jugando está jugando mucho el watchdogs eso es lo que jugué del ultimito muy bueno el watchdogs me sorprendió ustedes no vieron el vídeo les voy a decir que no esperaba mucho me demoré mucho tiempo en quemármelo en descargarme lo porque no él tenía mucha fe mucha gente rajando así uno no sepa que los reviewers los reviewers o los analistas de videojuegos son un montón de gente compra solamente que hacen análisis para que les paguen y son gente muy diferente a uno uno sabe que no tiene que creerles pero uno en el subconsciente se le mete que ese juego es malo porque todo el mundo dice que es malo que es regularcito ya no sé qué entonces uno como que se le mete la cabeza pero entonces decidimos darle la oportunidad porque me puse el barrio de plays en youtube todo aguanta un poquito está como bien está como chévere entonces me lo descargue lo jugué y qué buen juego resultó mucho mejor de lo que yo esperaba no sé por qué nunca hablan de las cosas buenas del watchdogs que la historia es buenísima esto es igual 2 es mejor que la grand theft auto 5 olvídense pues así ustedes se paran las pestañas no sé que grand theft auto es sagrado que rockstar es sagrado pero es que guasdos tiene mejor historia más interesante más policíaca más de investigación más de política se entra en un solo personaje la historia como de una serie de policías y detectives muy buena historia el gajp está bien si es tercera persona clon es un clon de grand theft auto lo que lo hace diferente es lo de hackear cámaras cosas de la ciudad los celulares de la gente computadores para sacar plata sacar información es de sigilo entonces uno se va escondiendo y va como con las máquinas que uno puede mover puede matar enemigos distraerlos que se vayan que se caigan que se electrocuten y uno ya se va avanzando aunque si no lo pillan no sacan la metra y ta-ra-ta-ta-ta-ta que es lo que yo siempre hacía que hay siete me pillan y ta-ra-ta-ta-ta-ta bien lindo pero muy buenos guays 2 no es el 2 como será el 2 bien que es más comedia lástima porque el tono del 1 una cosa seria policía cada intriga me gustó mucho muy 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 bueno después seguir con el tekken 6 que fue el vídeo que dice ahorita con mis pitch de que en 6 no sé tengo una cosa con los juegos de pelea me gusta mucho me entusiasmo quiero jugarlos ta-ta-ta-tal me lo paso una vez me lo paso la segunda vez y ya como que le pide como en la gracia así va hay muchos personajes por descubrir descubrir sus movimientos después de pasar la misma historia y pasarme uno o dos finales con el arcade como que le pierde gracia el juego no sé por qué y eso que el tekken 6 tiene un jefe final muy difícil al menos para mí me pareció muy difícil y después el modo de historia es bacancito es como un jueguito de beat em up así con mapita y no avanzando y levantando gente muy chévere me gustó mucho y te quedé muy bacano muy divertido para jugar uno se entretiene ahí aunque los juegos de pelea digamos la verdad son para jugar en línea eso para jugar en línea lo bueno eso está dedicado para jugar en línea como era levantado en línea porque yo solamente no hice ni un combo de tres golpes en tekken 6 no 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 me hacía una patada dura y me hacía para atrás golpe y para atrás esa es mi estrategia pero de los de peleas es que tan original tekken tan diferente street fighter and justice con las peleas 3d es como el mejor de ese tipo y me encantan los replays cuando usted lo mata y a pesar de pleito en cámara lenta me encanta ver eso es el bolo replays así me levantan a mí pero me encanta los momentos de cámara lenta como sea acá no sé que en 6 y lo que estoy jugando actualmente es ter del scrolls oblivion un juego del 2006 2007 es viejísimo y se nota por las gráficas que tiene cuando no sale en el mapa esas gráficas montañas con unas texturas de play 2 pero bajísima las texturas de los de las lejanías de ser quieta se ve mejor pero hay unas texturas malísimas y en ese mundo todo el mundo es feo todo el mundo es feo no hay nadie ni regalas mujeres jóvenes son bonitas no hay nadie bonito en ese juego todos los personajes son como deformes así gordos feos todos son feos en ese juego es raro es raro que todos sean feos algo con el motor gráfico diseño de personajes diseño de las caras de los personas que son todos feos pero oblivion es uno de este rpg mundo abierto grandísimo muchas misiones exploración que me encanta la exploración una cosa que descubrí en esta generación la generación de 360 que nunca había descubierto en el play 2 en el súper ni nada es que me encanta la exploración me encanta ir y encontrar algo esto que será una cueva donde hay unos ladrones y en el fondo hay un barco pirata que uno como si dar cuenta de eso ni nunca si no no se metía exploraba el barco pirata que está en el fondo con los fantasmas piratas que había que matar y al final de una espada pirata muy bacana con el simbolito en el mango eso es exploración descubrir cosas y me falta apenas estoy empezando soy nivel 4 apenas buenos dos primeros pueblitos me falta mucho todavía y no tiene tantas misiones pendejas aunque yo las pendejas no las hago hago las misiones bacanas de ir a matar aquel y de matar aquella lo que me gusta es que tienen le dan una excusa por ustedes en las misiones una razón ayudar a la gente colaborar una recompensa no ha estado mucho en la historia me voy a explorar y me matan soy soy un escogí la cosa de espadachín con magias lo que mejor me se me da y si oblivion me traigo estudiando juego muy viejito ya estaba un poquitico no se van la palabra por las gráficas no creo bueno por las gráficas pero ya se ve bien ya no me importa que sea así de play 2 y también porque como se jugaba tan está muy poco tan básico entonces pero como se pelea sobre todo y no tiene animación de recibir golpes ni nada solamente usted échele el hachazo al enemigo y reza para que la ha pegado y la ha quitado algo de sangre entonces bueno pero me gustó mucho oblivion a él estoy dando exploración conversaciones chévere y esto ahora las películas que todos les gustan las películas que les recomiendo bueno empecemos una que se llama estado de emergencia del 2010 state of emergency es una pequeña película independiente de muy bajo presupuesto pero que me gustó la historia es una historia simple de zombies pero los zombies no son tan agresivos eso es lo que mencionó a los zombies se quedan quietos y ahí siempre esperando como algún sonido o algo que los despierte pero casi todos son quietos ahí y hay mil poquitos es en una una al campo una parte alejada unas fincas y un señor se encuentra como en un granero con otro amigo y a veces esconden ya pasa todo y se encuentra con una muchacha y es más como historia como de la amistad y del romance que se arma ahí y hay medio zombies por los laditos pero más bonita es muy bonita al final como era un poquitico de esperanza no es tan no es tan gordo ni nada más de la historia de los amigos y del amor entonces pero ya bonita esta siguiente película no cuelgues don hank up don hank up desde el 2018 ya hay suspenso el año pasado es de los muchachos que les gusta hacer muchas bromas por teléfono hace muchas bromas por teléfono y a todos muchos se la goza entonces por hacer una broma a alguien causan que alguien se muera por hacer una broma y el tiempo después alguien se quiere vengar de ellos por haber caso de esa muerte y es un psicópata y los molesta por teléfono los acosa y empezar a encerrarles una casa y hacerles de todo bacana muy buena historia bacana ese final también a ver cuál otra que aquí tengo una listica y de la página donde siempre veo para que me acuerde de animal una historia sencillita de una gente que va de paseo por la montaña y viene como un monstruo gigante que sólo empezamos a comer y se meten en una casa donde otros sobrevivientes y tienen que la forma de escapar y matar ese monstruo sencilla bacana a ver otra que diga hoy que chévere esta una que me gustó el día de los muertos bloodline está en netflix day of the dead bloodlines es la remake del día de los muertos de una película de los ochentas de zombies de george romero no me gustó porque es que cuando hacen los zombies tan inteligentes no me gusta no me gustan los zombies tan inteligente no son zombies son locos pero hay un tipo de zombie que es por alguna razón súper inteligente no más le falta hablar no más le falta hablar lo que es capaz hasta de jugar a estar y el mismo de zombies solo entonces no me gustó por ese lado a ver qué otra cosa open water 3 mar abierto 3 que es de una es de cámara en mano ustedes me encantan esas que es de unos amigos que se van a pasear y a hacer buceo en jaulas de tiburón recuerda entonces estar en el con la jaula de tiburón cuando un marimoto una ola gigante se lleva al barco y nomás quedan ellos efectivos en la jaula y les toca salir porque están en el fondo y se va acá el oxígeno se salen y quedan los tres en el mar con una cámara filmándose en la mitad del mar con tiburones acechándolos entonces es brutal brutal a ver otra que que diga que hubo que chévere hell house del 2015 hell house otra de cámara en mano ustedes saben de que ya casi no salen de ese género muy poquitas o de muy bajo presupuesto lástima hell house que una que una casa hubo un asesinato hace mucho tiempo y acá se estuvo abandonada entonces tiene la leyenda que es una casa que asustan entonces un grupo de gente que hace casitas del horror para halloween casas de terror donde la gente va y se asusta entonces esa gente decide ir allá y remodelar remodelar la casa y prepararla para halloween y se empieza a pasar de todo en esa casa porque pues y aparecen cosas y al final todo se va para el carajo chévere si me gustan las historias sencillas me gustan las historias siempre me gustan las historias más sencillitas y listo esas son las películas vamos a ver si de pronto más abajo encuentro alguna que ustedes les pueda decir eh así de rapidez no pero hay unas ya son muy famosas ya ya le hablé de esta no le dejémosla y listo ahora hablemos de las preguntas vamos a las preguntas que me hicieron por facebook mi demoneta Raquel Chávez de Lucas fue la primera que me hizo las preguntas primera pregunta te gusta jugar al te gustaría jugar al fornite si por probar vamos a ver que tal es yo soy un malo para los shooters en línea cada vez que hay el gol gratis en el sbox me matan a los a los 5 pasos me matan en el hello duty a los 6 pasos en el halo entonces no se que tal me irá en fornite yo sé que la idea es que todo está metido en un mapa gigante y se va reduciendo el tiempo entonces tendré que ir matando de rapidez no sé como me diría yo he visto que me parece como hay que construir uno puede construir fortificaciones para defenderse y cosas no sé de pronto me va bien de pronto pero si lo probaría aunque es descargar como 10 gigas solamente para probar algo es como complicado a ver cuéntanos de ti más cosas cuál es tu comida favorita yo soy muy malo para escoger cosas favoritas muy muy malo siempre es que uno sí cabe tener una cosa que sea mejor que otra porque pienso en esta pero después pienso en esta y en comidas qué es lo que más me gusta comer de que no le puedo decir que no salchipapas me encantan las salchipapas que son gordas tal vez cuál es para ti la mejor película de terror la que te dio más miedito la mejor así de hollywood de terror no sé podría ser de terror juegos diabólicos o algo así o algo así esas que son bien bien o las últimas del conjuro toda esa saga del conjuro de ese tipo son muy buenas a la muñeca anabel todas esas son muy bien hechas y son muy buen terror de cámara hermano yo puedo decir de ahí mismo te puedo decir que evidence muy buenas de la mejor la mejor yo me la siempre me voy a comer esto como 10 veces ya de evidence de lo que me gusta listo si pudieras viajar por el mundo menciona 3 lugares que visitarías si pudieras bajar por el mundo iría a México a visitar a mi hermana a Tampico a visitar a mi hermana iría a Estados Unidos a Nueva York a conocer Nueva York y iría a Japón iría a Akihávara a toda esa sesión de ustedes saben de videojuegos y lo que sería muy pegado a la vitrina esas son las tres partes donde iría a ver manden un saludo y promocionanme y sub por sub bueno váyanse al canal de Miss Peach Lovely One en YouTube que estás volviendo a hacer videos muy chéveres que ya hay comentando a veces están invitados al productor Villekroff y suban suscríbanse a su canal y hagan su no no hagan su esos de los 2005 esos por su a ver ahora Daniel Enrique Carvalho Santa María pregunta ¿por qué las monjas me tiran piedras cuando me ven en la calle? porque les prometiste algo no les cumpliste por la noche listo Daniel Ricardo Ortiz ¿te harías una cuenta en YouNow YouNow para transmitir en vivo que es YouNow tengo que escribirlo porque no sé qué es YouNow transmitir en vivo no me gusta porque hay que coger a la gente desocupada y en YouTube en cierto momento y y no yo podría transmitir como a las 11 de la noche la gente está dormida o haciendo algo importante o viendo Poringa o algo entonces no sé a ver Gabriel Barca la pregunta ¿qué opinas del género terror en cines de los últimos tiempos? pues ha mejorado aprendió muchas cosas en el 2000 del 2000 al 2000 no digo el 2000 pero ahí del 2000 10 al 2017 16 eran muy irregulares porque se usaban mucho el jump esquero o sea el el susto repentino el boom que está la muchacha ahí tranquila y pum aparece algo en la pantalla como para impresionar y eran y si no no era muy inteligente ha mejorado mucho con las últimas películas de los directores todos los directores japoneses tienen mejor gusto para hacer algo miedoso y que no tenga que ser sangriento ni susos de repente sino algo que se vaya tétrico un ambiente tétrico me gusta mucho me gustan las de terror sobrenatural no me gustan mucho las de monstruos ni nada de eso me gustan más las cosas sobrenaturales me gustan más interesantes y en los videojuegos el género terror da más miedo que el de las películas pues a mí el único juego que sí me asustó bastante fue el Resident Evil 2 cuando estaba peladito que me traumatizó me traumatizó mucho tiempo Resident Evil 2 porque yo nunca había visto una escena es que yo lo único que había visto hasta esa época era Super Nintendo la primera vez que había un Playstation y vi las gráficas en 3D los muñecos hablando y parecían gente de verdad dentro de Resident Evil 2 me traumatizó que yo hubo escuchando zombies de miedo pero además no muy difícil porque ya está mi viejo de pronto se hubiera sido más joven cuando tenía esa cuando los juegos de terror sí en el Play 2 en el 360 eran así bien bacanos bien hechos me hubiera gustado me asustado bastante ¿a qué edad diste tu primer balbuceo? hace cuánto llevo como tres años con esto mira como 35 algo así y listo esos fueron los balbuceos corticos esta vez menos mal que no se no se no se aburran mucho tengo un gas si no le gustó este video comete un chicle recuerde nunca dar limosna y nos vemos después chaole